Hola, soy Raúl Carvalleda, artista de la voz por más de 38 años. He sido cantante, actor, director, adaptador, productor de doblaje. Y ahora quiero invitarte a un panel en el que voy a compartir con algunas personalidades del mundo del doblaje un tema muy interesante, la industria del doblaje, el COVID-19, el futuro de las compañías, de los directores y actores. Y se va a llevar a cabo este viernes 23 de octubre a las 3 de la tarde en el marco del Congreso Internacional de la Voz Online de Voice Masters y One Voice, congreso que se va a llevar a cabo del 22 al 25 de octubre, 100% online. Así que no te lo puedes perder, inscríbete en www.congresodelavoz.com porque va a estar súper interesante. Y yo me despido diciéndote Hakuna Matata, sin preocuparse, es como hay que vivir, Hakuna Matata, yeah.